Bueno, bueno chavales, aquí MrCraft en Minecraft Y aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo de los juegos de la pre-survival games en New Age Gamers Aquí estoy con el gatillo que no sé si está aquí, ¿estás aquí en miseta? Eh, no ¿No? No Bueno Pues aquí estamos en la arena 22 y vamos a por ellos, como siempre No sé yo No sé cuántas partidas jugaremos porque es que siempre hacemos lo que nos da la gana Básicamente Básicamente, sí Y eso es Eso es También tengo bajos los FPS porque estoy utilizando el internet y todo eso Pero bueno, se puede soportar, ¿eh? Bueno, yo lo puedo soportar Me cago en todo, tío Que tengo un diamante ¡Guau! Eso está muy bien, Rubén Tengo un diamante, ¿sabes? Me van a matar ya de a mí Vale, ¿dónde estás? Estoy en los baúles estos de aquí ¿Dónde? Vale, tengo dos diamantes ¿Pero dónde estás? Eh, no, eh ¡Ah! ¡Me matan! No, que no te maten ¡Pues ven! ¿Dónde estás? ¡En el centro! ¡Ostras! Ahora me van a matar a mí Estoy aquí No, es asco ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! ¿Viene a por mí? Yo creo que sí Es la imán, mira ¿Es aquí, así? Sí Sí, sí, sí Estaba aquí ¡Ostras! ¡Me matan! Dile que somos equipo Mr. Ucraf y... Y tú ¡Jope! ¡Jope! ¡Guau! Madre mía Oye, gatillo Estoy acorralado ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No, pero estoy apuntado ¡Slyman! ¡Me está salvando Slayman! ¡Vamos, Slayman! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¿H, diré que somos equipo? ¿O me? ¿Que me va a pegar? No, lo sabe, lo sabe ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, tengo una mandura para ti Pero no sé dónde estás tú Y me está persiguiendo uno En la isla del lago No, tampoco sé dónde está eso ¡Jope! ¿En el lago? Es que me está persiguiendo uno Y no tengo ganas de pensar Madre mía, tío Te cuesta entender las cosas ¡Ahí va! ¡Que nos pegan uno! ¡Jope, macho! Este tío no se cansa de correr ¿De verdad? ¡Hacho, ayúdame! Estoy en el medio No, toma, no ¡Ven! ¡Ah, che! Que estoy con Slayman Tonto, déjame Que me da igual Que venga Slayman es mi amigo No es tuyo ¡Jajaja! ¡Venga, voy, voy! Yo te ayudo ¡Ay! ¡Madre mía! Me puedo hacer una espada, eh Y yo tengo dos diamantes Y no puedo Ni tengo espada ni nada Pues voy para allá Voy para allá Espérame Estoy llegando, tío ¡Jope, sí, macho! Estos dan una segunda oportunidad Sí ¡Hacho, me cago en ti, Álvaro! ¡Venga, tío, por favor! ¡Venga, que voy! Estoy llegando Estoy ya cruzando el lago Vale Estoy dando aquí vueltas Como tonto Ya voy ¿Pero te persigues? ¡Jope! Desde que empezamos La partida Me están diciendo Tim ¡Viene, viene! ¡Dale, dale, dale! ¡No era tan difícil! ¡Cálo! ¿Tú que llevas eso? ¿No te digo ya, tú? ¿Sabes? ¡Eh, eh! ¡Qué susto! ¡Que viene uno! ¡Ah, no! Es Slayman, Slayman A ver ¿Quién se podía hacer La espada esta de diamante? ¡Dame un palo! ¡Toma! Venga, vamos a hacérnosla Vale Ya la tengo Pero bueno ¿No sería un poco más recomendable Que alguno estuviese vigilando? Sí, pero nosotros Vivimos al límite No, tú sí Ah, que sí A ver, que me voy a tirar cosas aquí Tengo para hacerme comida, eh Si queréis un cuenco A ver, pues... ¡Wow! 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 ¡Sí! Quería ver... ¡Eh! ¡Me pegan! Sí, 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 lo llevo Eres tonto, eh A ver, eh... Quería ver los que quedan todavía Quedan cinco Y nosotros somos los tres Ahora que quedan dos Hachos, ¿sabes qué? Ah, no, no, no Es que aquí ha tirado a la gente Palos y todo eso Ha sido el slime Vale, vale Me parece bien Voy a cogerme Esto Pan Ya tengo cuatro, ¿no? Pues me voy a coger de allí Otras Seis Y aquí otra Ya está, venga Vamos a por gente Diré que vamos a por gente A ver si caen relámpagos Venga, tíos Yo me he ido ya del centro, ¿eh? Estamos en el centro O sea, ahí yo me he ido Vale Si es que este cofre está cantando Vale, quedamos Queda uno más Y nos podemos pegar Eh, por ahí no Diré que por ahí no, ¿eh? Pero si ya quedamos tres Es verdad Eh, ¿nos matamos? ¡Acho, acho! ¡Espera, espera! ¡Hijo de betas! Dice que mueren solos Ya, castigo divino Oye, eh ¿Y si vamos a por él? ¿Qué tal? Claro Venga, a por él, a por él, vamos ¿Le pegamos? Espera, espera Es decirle algo Si, algo de ventaja Ahora No, 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 no Que no nos dé ventaja, ¿eh? Ah Es Es Y Y Y Grabar Con Nos Todo Vale, toma Bueno Bueno, venga ¿Lo matamos o qué? Eh, bueno Vamos, vamos ¡Ya! Vamos A Matar A morir Vamos A morir Toma Y ahora muere tú ¡No, no! Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag 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 Y ¡Yapo! No, no has dado No, corre Corre, Fores No 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 Dios Mira que me enfrento con la espada No, no, no ¡Yapo! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Toma, he ganado, he ganado ¡Yoohoo! Eh, buenas a todos Eh, aquí estamos De nuevo En la arena Arena 15 Vamos allá Para Para Dos Uno Vale, tengo espada Y un diamante ¡No! Me la han quitado Por ser tonto Yo me voy, yo me voy Voy a mis baúles, voy a mis baúles Vale, yo te sigo Vale, tengo diamantes Pues a mí me han quitado Vale, tengo otro, tengo otro No tengo palos, eh Yo tampoco Me van a matar porque esto es muy complicado Pues voy, voy, voy Me va laqueado Vale, tengo espada Ese lo estoy jugando yo, tú Vale, tengo Tres diamantes Tres Tienes palos, palos No, ¿y tú? No Pues tenemos que conseguir, como sea Espada, espada, tengo espada De hierro Yo tengo dos Palos, 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 palos Al centro, tenemos que ir al centro Venga, vamos O quedate tú aquí O no, no, voy yo, voy yo No, no, viene uno, viene uno, vámonos Eh, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos por detrás, vamos a meterle por detrás Voy, voy, voy Me mata, me mata, me mata Viene uno No puedo, no puedo Hacho, no puedo Estoy matando a este Toma, lo he matado Eh, lo he matado Eh, que viene Eh, rube, 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 rube Cuidado Voy Tengo lag, tío Huye, tío, huye Muere, muere, muere Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hombre, tontaca Me ha matado ¿Te ha matado? Sí Tío, es que tengo mucho Lag, me ha matado a mí también Me cago en... Tío, batiza Bueno chavales, pues aquí estamos en la arena 11 y vamos a hacer otro jugadón Empezamos en 10 y ya me he estado... ya estoy en el agujero A mí no me gusta esta, así que me voy a matar, yo juro ¡Quita el reloj! La quiero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo espada, eh Tengo espada, tengo espada ¿Dónde estás? Vale, te sigo, te sigo Bueno, 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 bueno Cuidado, te siguen Eh, eh, eh ¿Tú qué haces? Vale, double kill, hombre ya Los listos Por aquí abajo Eh, ratillo Eh, ¿qué haces? Vamos Recuperate de vida, tonto culo Sí, sí, sí Vale Ya está, vamos Vamos Oye, cuidado, 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 cuidado Esto es peligroso, eh Yo no tengo espada ¡No! ¡Arrea! ¿Qué has hecho? Que me he quedado yo también encerrado ¿Qué has hecho, tío? Te has quedado encerrado, tío ¡Era una broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, pe! Que creía que estábamos encerrados, tío ¡Wow! Vamos ¡Era una broma! ¡Era un hermano! No, pero esto no es una broma Esto no es una broma ¿Cómo que no? Vamos a ver ¿Qué? ¿Es una broma o no es una broma? No es una broma, no Mira, ya está, ya está Sí, ¿cómo sales, tonto? Espérate que Que te rompo la La trada de araña ¡Aprota, no! ¡Sal, sal, sal! ¡Rómpela, arrómpela! ¡Ya, ya, ya! ¡Sal! ¡No! Pero acá salió el tío Vamos ¡Yujú! Eh, en el agua hay cofre Hay un cofre Vale, ve a uno, eh, ve a uno Arriba Soy yo, soy yo ¿Tienes espada? ¿Qué es que estoy? ¡Eh! ¿Tienes espada? Eh, sé Estoy subiendo arriba, eh ¿Y por qué subes arriba? Porque he visto a uno Y quiero matarlo Pues yo me mato solo Ya está ¡Hala, Dios! Pero ese uno Ha desaparecido Normal, eh Si quieres matarlo Me cago en todo ya Bueno, pues yo sigo Hasta luego, Lucas Espérate que veo un cofre No, no, no Ni uno, ni dos Pues veo dos Eh Me he quedado cerrado Jope Ya voy ¿Inundante? No No Este va a ser peor A ver Jope Me cago en todo He perdido la entrada He presionado en todo En donde estábamos, eh Me parece que no voy a poder salir Lo siento mucho No, a ver, a ver, a ver A ver ¡Que no voy a poder salir! ¡Eh! ¡Joder, niño! Que si vas a poder salir Siempre se puede salir No, es imposible Lo siento mucho Pero esto es así Pues te mato No Porque me voy de la nena Y te quito todo Vale, creo que te estoy viendo Te estoy viendo Game over Eh, por listo ¿Qué ha pasado? Que le han manejado a uno Pero ¿Dónde estás? Vale, estoy bajando Pero no sé si estás por aquí Estás bajando Vale, ya Te veo Es que ahí eres tonto, tío Venga, sal Sal, sal rápido No, no, no Me voy de la nena Toma No, tío, no Salte Salte, vamos Salte Tío, salte Venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, sal Vale, ya salgo Un momento Ya salgo Pero entra Hacho Corre Tonto Sal, corre ¿Sabes que eres tonto? ¿Sí? ¿Soy tonto? Wow Tío, pero si es que has podido salir Eres tonto Tío Que te calles No, es que eres tonto Que no vales para nada Espérate Tú vales solo para decir total Ostras, ojalá nos cae aquí, eh Es que hay mala gente Me ha matado Me ha matado 9, 8, 9 Oscar Bueno, chavales Aquí estamos en la partida 3, creo que es Y vamos al centro Mira, ahí tengo El cofre Que voy a ir a par Estoy con el gatillo Que está haciendo Otro Y venga, empezamos Estamos poquitos, la verdad Es de noche Y se acerca Slenderman No hay mucha Mucha gente No, pero Se acerca la noche Y llega Slenderman Venga, anda No te flipes Ya, es que me flipo, tío Es que yo voy a tope ahí Al tope de power No, me han quitado el diamante Muy bien Alvarito 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 Vigazón Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Arriba, arriba Vamos para arriba Arriba, arriba Vamos para arriba Ahí va que la gasto Me acaba de dar Yuhu Yuhu La gasto Para Mr. Rucra Eh No me des Ese es mi cofre Y lo cogeré yo Hay que ser loco ¡Aaah! El pantalón a mí ¡Ay, hijo de! Se ha emocionado ¡Acho! Que no se te escucha Mala suerte Ya, no, ya Ya le estoy escuchando Toma, que tengo pantalones pa' ti Este pa' mí ¡Hala! Ya está Toma, que tengo pantalones pa' ti ¡Eeeeh! Eh Tranquilo, tranquilo Toma, te toman Toma tus pantalones ¿Tienes comida? No tengo pantalones ¡Hala! No quiero pantalones Toma, toma No quiero pantalones Toma Te los quedes ya Por otra Eh, que no quiero pantalones Toma, pa' ti ¡Hala! Pues ahí te los dejo Cinco ya Madre mía Voy a coger muchas De mi corazón Voy a coger muchas De esta Muchas setas ¿Eh? Oye Oye, ¿qué pasa? Hola Oye Hola Oye, ¿qué pasa? Nada Oye Hola Oye, ¿qué pasa? Nada Nada Ah Ah Papá Habla, por favor Mira, he encontrado un secreto Trololololololololololololololololo Ahora que es un secreto Mmm Mal Había un secreto aquí Nunca he visto Esto es lo nunca he visto Viene uno Voy a ir a vol Acho, que soy yo Que no, te lo juro Viene uno Dos Y van hacia el medio Acho, que soy yo Van hacia el medio, payaso Acho, que soy yo Que no Acho, que soy yo Uy, casi le doy No me de... Bueno, braga ¿Te ha gustado o no? Tu culo, braga ¿Dónde estás? Eh, arriba, en la casa ¡Eh, me persiguen! Mala suerte Yo no te voy a ayudar Vaya que si me persiguen Pues yo no te voy a ayudar Porque no tengo espada Sí, sí, sí Para no tener espada Bueno, te ayudo Ya está Simplemente Oye, ¿cuántos? ¡Me tiro! ¡Ah! Arrea, que muero ¡Ayuda, me atacan! Vale, yo me he escondido Estoy aquí agazapado Estoy agazapado ¡Ah! Me ha encontrado Me ha encontrado Me ha encontrado ¡Ah, mira! Me ha encontrado Ha matado uno Ha... Ha matado Trololó A otro Bueno, pues nada Ha quitado esta partida Chavales ¡Adiós! Bueno, chavales Aquí estamos De nuevo El gatillo sigue En la anterior Pero yo sigo aquí Y empezamos en 20 Estamos aquí en la arena 22 Oye, ¿sabes lo que pasa? Que creo que estoy repitiendo arena Da igual, venga Estoy repitiendo arena Pero da igual Lo vamos a hacer todo diferente Y encima hay mucha gente Esta vez va a haber matanza Y yo he caído En el limbo Pues adiós Porque voy a jugar yo Tranquilo Se va a tardar ¡No! Hijo de petas, tío Vale, tengo espada He venido en el sitio Que no sé ni dónde estoy, ¿sabes? En el limbo Ah, sí, ya sé Estoy casi en el centro Casi, ¿no? Sí, casi ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? A ver, ¿qué haces tú? No, que no hago nada Que tengo un diamond Me ha matado ¡Me cago en ti! ¡Pore, pore, pore! ¡Pore, pore, 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 pore ¿Eres más malo? Bueno, chavales Pues aquí estamos Creo que en la última partida Con el gatillo En un servidor de Super Bowl Games De New Age Gamers Y bueno, pues aquí estamos Estamos bastante gente En arena 1 Y bueno Y bueno Y bueno El gatillo es tonto ¿Vale? Vamos a ir al medio Y voy a ir hacia atrás Como siempre hago Luego volveré al medio A hacerme la espada de diamante Y ya está A mí me van a matar Porque hay mucha gente Y me voy a ir para arriba Y para arriba Y selva 135 Me parece ser amiga Bueno Team Amiga Que no nos va a matar No sé Parece Parece, parece No te fíes Vamos Vale, tengo carne Tengo carne Tengo carne Me piro ¡Vamos! Vamos Ahí va La agacho La agacho Ay que la agacho Me da todo Ay que la agacho Gabacho Es un gabacho Vale, 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 vale Ya tengo pecherote Tengo palos Esta vez no nos va a pasar nada Yo también tengo palos Y tengo espada de oro Y mechero que nunca sirve para nada Porque lo tienen bloqueado No entiendo por qué se escucha poco el volumen Puedo darle más voz Si es que está a tope Está 100% ¿Eh? ¿Te imaginas? Creo que es por tu culpa Eh, eh, eh Cuidado Eh, eh, eh Viene uno, viene uno Ayuda Y a mí también Si me están pegando también Tú verás Si me han matado Me han matado ¿Te has matado, tío? Bueno, pues digo ¿Por qué no lo puedo matar? Dame una razón clara Oye, que me va a matar el tío Que me va a matar el tío Que te ha matado el tío No, no, no Estoy vivido y coleando Trolololololololololololololo Trololololololo Vale, manzanas A ver que hay por este cofre Quedamos once Es que quiero que sea mía Esta partida, tío Quiero ganarla Esta partida aquí es ganarla porque te llamas tonto Exacto Vamos Vamos, tío, vamos Tio, tengo mucho lag ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Aquí hay un cofre Que no hay nada Y el mapa no se carga A ver qué hay en este cofre Nada, sí Espadas, flechas y un cuenco de maíz Vale Pero cárgate, mapa Mapa, mapita, mapa Vale, voy a subir para arriba Tengo pescado, tengo pescado A ver Tengo pescadocito Nada Que no hay nada Voy a subir Ostras, en el centro hay uno Y no dos, creo ¿Ah, sí? Qué bien, ¿no? Mira a esconder, tío ¡Me matan! Vale, a por él Es el momento ¡Es selva, es selva! Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Selva, 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 Tim ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado, selva! ¡Yo te salvaré! ¡Me cago en todo con espadas de diamante! ¡No! ¡Toma! ¡Me cago en todo! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado Perdona, 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 perdona ¡Madre mía! Es que tienes Tengo el corazón en un puño No Lo tienes Dentro del cuerpo El tonto, ¿eh? ¡Eh, gatillo! Es que tienes unos vocablos muy malos Ya tengo a espada de diamante Gratuita Qué bien, está muy feliz, ¿no? Vale, voy a subir Esperate, ¿qué dice? Vamos a ver spawn Bueno, pues aquí os espero, chapas Os espero con las manos abiertas Papá Ah, mira, sí, lo veo Y tengo un huevo de flechas Otra vez Toma Yo voy a ir a para Adrián Me cago en ti, Adrián ¡Ostras! Dos a por mí ¡No! ¡Con el palo de diamante que tenía! ¡No! ¡Anderware de Jean! Venga, corta, anda Tonto, puro Bueno Aquí acaban estas partidas épicas Que no han sido tanto épicas Porque soy un ¡No!